¡Boo! ¡Jeje! Estamos en la época más spooky del año, y por eso me he disfrazado de Vaporeon, uno de los mayores miedos de los humanos. ¿Qué pasa? ¿Que no me creéis? Lo único que tenéis que hacer es buscar Humanos Vaporeon en Google para verlo por vosotros mismos. Los peces, en cambio, tenemos otros miedos, así que para celebrar Halloween os he preparado una de mis mayores pesadillas. Una recopilación de los 5 juegos de pesca más famosos de todo lo de ti-ti-ti-ti-ti. ¡Ostras! A ver, gente, esto es bastante embarazoso, pero se me ha borrado el guión. O sea, tenía preparado todo y es que había hasta editado el vídeo, pero no sé qué ha pasado. El guión no está. Esto es tremendo bajón, o sea... A ver, buscando entre los guiones antiguos he encontrado uno que podría servirnos. Honestamente, no recuerdo haberlo escrito, pero ya sabéis, memoria de pez. Lo que quiero decir es que no recuerdo haberlo escrito, pero ya sabéis, memoria de pez. O sea, me refiero a que no recuerdo haber... Vale, pues a ver, sé que no es lo ideal, pero no me da tiempo a otra cosa. Vamos a hacer lo siguiente. Os voy a poner de fondo el vídeo del top de juegos de pesca. ¡Pum! Listo. Y mientras tanto, os voy leyendo este guión que he encontrado, que total, va de un pez. Algo encajará. Dice así. Corría el año 2003, en una isla cuyo nombre prefiero olvidar. La biodiversidad del lugar era extensa. Su rica gastronomía y sus playas cristalinas ofrecían un paraíso terrenal para locales y turistas. Pero su mayor reclamo era el mero Pancho. Un ejemplar inmenso y majestuoso, símbolo de la región, pero que no estaba solo. Vivía junto a Natalia, su esposa que, al igual que el mero Pancho, también era una mero. Pero en este caso, se llamaba Natalia. Juntos vivían una vida pacífica. Tenían un buen hogar, tanta comida como pudieran soñar. Y su amor atraía a miles y miles de turistas. Unos años felices que, por destino o azar, llegarían a su fin. Ese fatídico verano de 2003, Natalia desapareció. Y el mero Pancho nunca volvió a saber sobre su amada. El pueblo abrió una investigación, pero ni siquiera el comisario García, uno de los mejores investigadores del país, pudo dar respuesta. La he estado buscando y no sé nada, ¿eh? O sea, lo mismo es como cuando vas al frigorífico y ves que no hay ketchup y luego viene tu mujer y lo encuentra, ¿eh? ¿Cómo lo hace? O sea, lo que quiero decir es que no hay que perder la esperanza. Sin embargo, hubo una esperanza perdida. El mero Pancho, solitario, dejó de buscar el contacto con los humanos y rara vez se le veía entre las aguas. Hasta que finalmente, al igual que su esposa, el mero Pancho también desapareció. Los restaurantes se hicieron una semana de luto y se negaron a servir Mero como muestra de respeto. Incluso el restaurante de la tía Lola, el más famoso y célebre de la región, cerró sus puertas de manera indefinida, incapaz de sobrellevar la posibilidad de servir alimento al anónimo ejecutor del mero Pancho. Y es que todo indicaba que aquel criminal jamás sería capturado. Cuando preguntaban al comisario García, su respuesta era siempre la misma. Es el mayordomo, fijo. O sea, es que el asesino siempre es el mayordomo. Dijo a la prensa. Ya no era el mismo de siempre. La pérdida del mero Pancho había afectado al alma, pero también a la mente. Era luz para todos los habitantes de la región. Y sin él, su población solo podía caminar entre las sombras. Uf, vaya pedazo de historia, ¿eh? O sea, sin embargo, noto que le faltan muchos detalles. Es claramente una historia incompleta. Que cómo lo sé, porque... Yo soy el mero Pancho. Hasta ahora solo habéis escuchado un lado de la historia. Así que va siendo hora de que conozcáis el mío. Natalia y yo compartíamos una vida pacífica. ¿O lo era? Hasta que me fue arrebatada por un socio humano que solo buscaba el dinero. ¿Quién había sido el causante de mi desgracia? La respuesta es Roberto García, el hijo del comisario. Había negociado un trato clandestino para intercambiar el cuerpo inerte de mi esposo. Por una alta cuantía económica. ¡Qué ciego estuve! Tantos años viendo cómo mis hermanos eran capturados. Utilizados como una simple atracción. Y yo, yo miraba hacia otro lado. Miraba vídeos de otros peces. Buscaba mi nombre en Google. Disfrutaba la fama junto a Natalia. Y esos seres no parecían enemigos y nos trataban con dignidad. ¡Qué iluso fui! Pero eso, eso iba a cambiar. La tía Lola, dueña del restaurante más famoso de toda la ciudad. Fue la que más había llorado la muerte de Natalia. Curioso, teniendo en cuenta que fue ella la que pagó al hijo del comisario por la muerte de mi esposa. ¡Hipócrita! La tía Lola era conocida en todo el pueblo por su gran amor hacia los peces. Y por eso me encargué de conceder su deseo. Ahora dormirá junto a ellos. Para siempre. Porque, porque la habré matado. El siguiente de mi lista fue Roberto García. El hijo del comisario siempre fanfarroneaba de sus capturas sin ápice de decoro. Por eso, su castigo fue colgar. Al igual que lo hicieron sus presas. ¿Y qué hay del comisario? Su hijo nunca habría sido capaz de actuar de no ser por la ceguera voluntaria de su padre. Y de cómo repetía una y otra vez. Yo, yo no sé nada. Y me encargué de que así fuera. Intoxiqué su comida con... Un potente veneno tan prohibido que ni siquiera puedo pronunciar. Pero que afecta a la mente humana como ningún otro. Fue... Fue el mayordomo. O sea, siempre es el mayordomo. Repitió en bucle. Para siempre. Mi venganza estaba completa. Pero mi alma rota no había quedado satisfecha. Millones de humanos utilizaban la pesca como entretenimiento. Creaban incluso videojuegos. Una simulación donde nos humillaban y despreciaban. Y si querían divertirse, yo les daría diversión. Durante los últimos años he dejado distintos cebos a lo largo del globo. Con videojuegos malditos que dejarán marcados a aquellos que se sientan con el derecho a arrebatar la vida de mis hermanos. Y para hacer más fácil mi tarea, he creado este vídeo. Un top de 5 juegos de pesca para que todos aquellos interesados en estos títulos acaben en el mismo sitio. Tú también estás en mi lista.